Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Glera y Siberians TV. Como bien os dije hace 15 días, hoy empezamos la segunda parte de preguntas y respuestas y sin más dilación vamos con la primera. Lizeth Daniela Cárdenas Barbosa nos comenta ¿Qué me recomendarías a mí que vivo sola en una ciudad y estudio en la universidad? Tengo horarios en las mañanas y estaría encerrada. Básicamente recomendación, a ver, todos los perros se pueden adaptar, lo que pasa que sí que es cierto que un cachorro necesita un poquito más de atención y casi te recomendaría tener un poco más de tiempo libre en los horarios. Si de todas formas decides adquirir a tu Husky, pues bueno, te llevaría un poco más de tiempo y casi te diría que cuando acabaras los exámenes o tuvieras más tiempo libre, sobre todo en el periodo de adaptación, sería lo interesante. Por lo demás, no tendrías que tener ningún tipo de problema si le das ejercicio y salidas. Muchísimas gracias por aportar tu pregunta al canal. Vamos con la siguiente. Katiana Trejo nos comenta Buen día, ojalá puedas ayudarme nuevamente. Mi Husky ya llegó a los seis meses, no puedo sacarlo a pasear en el auto, ya que cada vez se me hace del baño en él. La primera vez que pasó pensé que no había hecho y no me había fijado. Al día siguiente esperé que fuera al baño dos veces como es habitual y al cabo de unos minutos decidí sacarlo y nada, volvió a hacerse del baño. La última vez que lo intenté, estaba de ayuno pensando que no tenía nada en el estómago. Ya no creo que haga y me falló también, se hizo. No sé qué hacer. Él sube al auto de lo alegre y lo costumbre al acompañarme desde que lo tuve en casa. Hará dos meses que empezó a hacer esto y no sé cómo pararlo ya que, pues, por su tamaño ya no es tan sencillo de manejar. Muchas gracias de antemano. Saludos, manada, desde Mérida, México. Pues bueno, Katiana, muchísimas gracias a ti por aportar. Deduzco que será hacer sus necesidades. A muchos perros les pasa, así que es cierto que a lo primero de cachorro tienen aguante y luego, después de ese periodo de 6-7 meses, pues puedan volverse un poco más autosensibles. Hay que detectar dos cosas. Una, que sea por necesidad, que ya veo que después de lo que has comentado no es, pero si no es por necesidad, deberías empezar a replantearte lo que es el tema del auto a, por ejemplo, en vez de en el auto, utilizar un transportín, porque no es lo mismo tenerlo suelto o encima de los asientos con un arnés de seguridad al cinturón que en su propio habitáculo, que entonces las necesidades se las tendría que hacer encima en el caso de hacerlo y no les gusta mucho eso a nuestros huskies siberianos. Sí que es cierto también que si ves que sí se estresa o si ya ha quedado el olor como costumbre, sería un poco difícil esperar durante un tiempo y mi recomendación al respecto sería pues utilizar una jaula o utilizar un transportín para lo que es el coche. Independientemente de todo, paciencia y seguramente como todo, esto será una fase que pasará pronto. Muchísimas gracias por tu aportación. Vamos con el siguiente comentario. Carla Nayeli Domínguez González nos comenta Mi husky tiene 7 meses, le he dado pienso seco con húmedo, pero ya no quiere comerla. Le complemento con carnes blancas, pero se las ha escorcido. Sí que es cierto que nuestros huskies se suelen aburrir de lo que es el tema de la comida. Cuando empiezas a darle pienso, comida blanda, comida natural y todo es un revoltijo, puede que nos vayan pillando lo que es, como decimos por aquí, la medida. Básicamente, mi recomendación, un husky, teniendo comida disponible, no va a morirse de hambre. Para que quiera volverte a comer, le pondría durante el día el agua 24 horas, como siempre y como viene comentado alguna vez en los vídeos, pero la comida sería elegir la comida que le quieras dar y darle su ración, que la tuviera desayuno, cena o solo cena o como se la des, en dos, tres veces o una, por la edad creo que en dos veces, entonces, dejársela a su tiempo y que fuera el pienso, la comida natural o lo que le quisieras dar. Sí que es cierto que pueden llegar a dejar de comer durante incluso hasta una semana, pero, si es por el motivo de, uy, como dejo de comer esto y me dan otra cosa, pues lo mejor es lo que te comento. Aguantar una semana, paciencia, sus tiempos, 5 o 10 minutos y si no quieres comer hasta la siguiente toma. Al final, si es por eso, por costumbre de que se lo cambias y por aburrimiento, al final decidiré a comer. Muchísimas gracias por tu aportación y vamos a por la siguiente. Jesús Daza nos comenta, Hola, ¿puedes enseñarnos cómo es la correa que se usa en las exposiciones de belleza? Veo que es mucho más delgada que la que se usa para sacarlo a pasear. Saludos. Bueno Jesús, será un placer, lo que sí que de momento en este vídeo te la enseñaré por imagen. Básicamente, este tipo de correas lo que se usan son los tipos de ahorque y son tan finas para evitar o para mostrar al perro de una manera que no sea tan, como decirte, voluminosa y que parezca que no lleve correa y que solo se vea al perro. Las puedes conseguir en páginas especializadas de internet, alguna vez lo he comentado en los vídeos, pero sería así. Habrá más adelante vídeos para miembros del canal especializados en lo que es exposiciones, porque es un tema que a varios de vosotros os interesa. Y ya os adelanto que a partir de septiembre estará ya disponible para los miembros del canal esa línea de vídeos. Muchísimas gracias Jesús por tu aportación y vamos a por la siguiente. Ninosca Otero nos comenta, Tengo un solo husky macho, ¿debo conseguirle pareja? Muchísimas gracias por tu comentario, pero bueno, sí que es cierto que son perros de manada, pero no es necesario conseguirles pareja. Esto es como todo, mejor uno bien atendido y si queremos dos y va a estar igual de atendido que el primero, bien. Y si no, no les pasa absolutamente nada. Son perros que se adaptan y el grupo familiar será su manada, no hace falta buscarle otro compañero o compañera. Muchísimas gracias por tu aportación y vamos a por la siguiente. Noemía Unceto nos pregunta, Hola, ¿cada cuánto mudan los huskies? Por norma general, dos veces al año, cada seis meses, en el cambio de otoño a invierno y en el cambio de invierno a primavera. Dos veces al año, sí que es cierto que dependiendo de hembras y machos y dependiendo del tiempo donde estéis, si puede que se alargue el verano un poco más de la cuenta, empiece a tirar algo más de pelo, se tira y demás, puede haber pequeñas variaciones, pero básicamente es eso, dos veces al año, en los cambios de estación de frío a calor y de calor a frío y dura aproximadamente mes, mes y medio, así como norma general. Muchísimas gracias por tu aportación y vamos a por la siguiente. Joseph Craft Games nos comenta, ¿un husky puede tener tres colores? En mi caso, mi cachorrita tiene rojo oscuro, blanco y crema. Eso es lo único que me preocupa, luego cumple todos los estándares de raza. Muchísimas gracias por tu comentario. A ver, sí que es cierto que hay colores en el estándar de raza que aceptan los tres colores, tipo el Agouti, tipo Sable y alguno más que os dejaré en la pantalla que se me olvida. En tu caso, rojo oscuro, blanco y crema. Tendría que ver la foto, pero básicamente el crema podría ser en zonas que el blanco, por suciedad o por humedad, se haya vuelto más amarillento. Si lo que te preocupa es que tu husky cumpla el estándar o no por los colores, los cumplirá y será un husky casi seguro. Lo único que ese color crema, si está en las zonas blancas o en las zonas que debería ser blanca, analiza que no esté en zonas húmedas o que haya que cepillarla o bañarla un poquito más. Muchísimas gracias por tu aportación y vamos a por la siguiente. Brian Santos nos comenta, mi husky no ladra mucho, pero ladra más de lo que aúlla y cuando ve a otros perros le ladra también, pero en sentido de amistad. O es cruza o es normal. En algunos ejemplares, por lo que he visto, como que ellos no ladran y cuando ladran es raro, pero el mío es normal que ladre. Imagino si la pregunta es normal o no es normal. A ver, normalmente los huskies siberianos tienden más a vocalizar que a hablar, pero no significa, y hay que tener en cuenta que son perros, que utilizan ladridos, señales, aullos y cada perro es un mundo. Básicamente, si lo que te preocupa sea normal o no, pues es costumbre tu perro y obviamente claro que es normal. No tienes por qué preocuparte al respecto. Para mí, ¿eh? Opinión. Muchísimas gracias por tu aportación y vamos a por la siguiente. Pues básicamente, con estas ya hemos acabado por hoy la ronda de preguntas y respuestas en el canal de YouTube. Ya sabéis, si os ha gustado el contenido, darle a like, suscribiros, activar la campanita para recibir todas las notificaciones de contenido. Seguirnos en redes sociales, que por cierto me he dado cuenta que también tengo preguntas hay que responder, así que nos pondremos manos a la obra, quién sabe si por privado o también en vídeo. Independientemente de todo, función miembros del canal, mi nombre es Rubén, un saludo y nos vemos en la siguiente.